Tu que dices ser hijo de Dios Dime donde están tus frutos Con paciencia la benignidad El amor y la bondad Tu que dices Cristo vive en mi Y no llevas ya la cruz Tu que dices Cristo vive en mi Y no andas en su luz No, no te engañes Ni de defensor Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado Pasas con hadas y mirar Dudo que Cristo viva Plenamente en ti Cuando al final te llame ¿Qué vas a decir? No, no te engañes Pide de perdón Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Mi canto se ha terminado Mi canto se ha terminado El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Es algo más Es mucho más Es algo más Es mucho más Es algo más